¡Suscríbete! Ustedes se pueden unir totalmente fácil, simplemente ponen hashtag gamers, el creador es Willy G, acá pueden ver de que es sus servilletas, pueden ver de que es el líder, entonces realmente ahí pueden ver de que, ¿cuál es el código? Sería el código, sería ya 2GLGYJJC y realmente ese sería el clan chicos, acá hay varias personitas, ya hay 6, lo publiqué por Twitter de que me creó un clan de Clash Royale, así que quiero que entren todos los hashtags gamers, porque acá solo pueden entrar, si tú no eres gamer, ojo, ojo, si tú no eres gamer no entres, listo, no entres, Ustedes solo los gamers pueden entrar a este clan, el cual en serio está super pero super mega genial chicos, simplemente recuérdense que hay un cupo limitado, hay no más 50 personas que pueden entrar, yo sé que este video lo van a ver unas 500 personas, entonces de esas 500 solo van a poder entrar 50 chicos, Entonces si a ustedes les mola esa idea de que yo juegue con ustedes, pues esto, pues ya saben chicos, ahí voy a estar yo totalmente activo con todos ustedes y pues el clan allí está, espero verlos a todos por ustedes por allí, así que por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye.